Ya llegó la banda Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Sola tú y Kleinete los que le ponen sabor La topete está mitando a que toquese el cojón Sola tú y Kleinete los que le ponen sabor La topeza está invitando a que toque el saxofón La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor De pronto cambia de ritmo y la gente se acelera Al ritmo de su cintura, al ropa de su cadera Con este pasito rico, alegre y muy elegante Dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Ya llegó Lupita, ya llegó a bailar Ya llegó Lupita, ya llegó a gozar Solo a tu y Kleineta los que le ponen sabor La topeza está invitando a que toque el saxofón La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor La banda le pone el ritmo, Lupita pone el sabor De pronto cambia de ritmo y la gente se acelera Al ritmo de su cintura, al ropa de su cadera Con este pasito rico, alegre y muy elegante Dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante Mira nomás como lo mueve Rico, sabor, orgullo michoacano La banda, será bueno Lupita, ya llegó a bailar Lupita Luz 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 Gracias.